Ante todo, muy buenas tardes, doctores, muy buenas tardes, colegas. Vamos hoy día a tocar un tema que es el principio de tratamiento quirúrgico en melanoma maligno. A ver, como índice vamos a tocar, bueno, introducción, el ABCD de las lesiones, una adecuada biopsia, TNM y estadiaje, el tratamiento de la enfermedad localizada, manejo del nódulo linfático regionales, los estudios del MSLT1, MCTL2 y de COG SLT, para finalizar con conclusiones. Como introducción, el melanoma es una neoplasia maligna cutánea que surge de la proliferación incontrolada de malanocitos y la forma más común, perdón, es la cutánea, representando aproximadamente menos del 5% de todas las lesiones cutáneas. Pero siendo infrecuente, es la que causa la mayor mortalidad dentro de las neoplasias cutáneas. Existen otras formas, por eso que recalcamos que es cutánea. El melanoma representa menos del 5%, como les había mencionado. La detección temprana nos va a permitir la resección curativa y la tasa de supervivencia a 5 años, aumentando así al 97%. En este capítulo, en esta exposición, vamos a tocar lo que es los principios de la resección local amplia y el manejo de ganglios linfáticos regionales específicamente, ya que en otra exposición se va a tocar lo que es resección quirúrgica en pacientes con melanoma avanzado. El tratamiento quirúrgico del melanoma primario cutáneo, ya evidenciado desde Hipócrates y mencionado como un tumor negro fatal en el siglo V antes de Cristo. Luego los griegos acuñan el nombre de melanoma con melas como puro yomas tumor en el siglo XIX, pero es Cánter en 1789 que hace el primer relato de metástasis ganglionar. René Leinig describe las metástasis viscerales y lo describe con melanose y William Norris en 1820 describe el primer caso de melanoma en el cual lo describe como si fuera una enfermedad fungoide y también a él se le atribuye lo que es las investigaciones en NEBUS, justo en los casos fueron de una familia que tenía NEBUS que tenían riesgo de melanoma y se debe a él que probablemente la resección local amplia hayan sido los primeros casos dispuestos por Norris, ya que él decía que no solamente hay que resecar la enfermedad, sino también con algunas partes de la piel sana. En 1970 en una autopsia de una mujer Hanley recomendó los márgenes de sección de 5 centímetros, el cual fue el estándar que más o menos prevaleció por unos 50 años aproximadamente. En 1970 ya se encontraron múltiples ensayos aleatorizados, perdón, 1870 es lo de los 50 años, y los múltiples ensayos comienzan a partir de ahí, de 1970. Cabe recalcar que tenemos en Perú la mayor evidencia, bueno, de pacientes con melanoma ya peruanos en el año 2400 a.C., en las momias de chancay y de chongos en Ica, chancay aquí y hongos y chongos en Ica, en el cual se evidencian las primeras cráneos con lesiones melanóticas y también algunos huesos como acetábulo y también a nivel de la región del escápulo. Entonces, para centrarnos primero en el tratamiento quirúrgico, tendríamos que saber qué es lo que estamos tratando. Para nosotros llegar a un adecuado tratamiento, tendríamos que tener primero una buena biopsia o una adecuada biopsia. Las lesiones cutáneas que son sospechosas de, en este caso de cáncer, de melanoma, van a seguir unos criterios dados por las reglas del ABCD. Las lesiones, si son asimétricas, si tienen bordes irregulares, si el color es variado, este puede ser hiperpigmentado o de tinte melanótico, si el diámetro es mucho mayor de 6 milímetros o el tamaño mucho mayor de un borrador de lápiz, y si la evolución, con la evolución, el tamaño, el color, las características o los bordes han cambiado, o si se hacen sangrantes o ulcerados o gruesos, estas lesiones pueden ser sospechosas de melanoma. Entonces, para poder hablar de una adecuada estratificación o una, tenemos que tener una biopsia adecuada. Para nosotros tener una biopsia adecuada, tenemos este gráfico, en el cual la mayoría de las lesiones melanóticas se obtienen a través de una biopsia punch, como podemos observar en la imagen, esta tiene que comprender Breslow, presencia de ulceración, zona periférica y profunda, la presencia de microsatélites, inclusive debería de extraerse esta biopsia de las áreas elevadas, hiperpigmentadas y aún mayor si es que hay ulceración dentro de la muestra. Ya que se ha visto en algunos estudios, por ejemplo, que el 15% de estas biopsias se sumestiman a estas características que son necesarias para la estadificación y lo que me van a permitir, a consecuencia, tener un tratamiento adecuado. ¿Ok? Entonces, este es un gráfico que, bueno, debe quedar en nuestra memoria para todos los que estamos en formación, para poder obtener una adecuada biopsia de la lesión. Ahora, la resección local amplia es el tratamiento estándar de estas lesiones por melanoma que son locales y estas van a variar respecto a los márgenes que se le tiene que dar y respecto también a la localización. Bueno, en esos gráficos vemos que las resecciones local amplias, supongamos que esto es una lesión con un margen de 2 centímetros, como podemos ver. Se trata de que la longitud y el eje corto de la, en este caso de la resección, sea de una proporción de 3 a 1, ya que esta proporción me va a permitir un cierre adecuado de la lesión. Una lesión, una resección elíptica me va a permitir una resección, un afrontamiento adecuado de la lesión, teniendo en cuenta los márgenes que voy a explicar en consiguiente. Ahora, ojo que la resección, todas las resecciones locales amplias, tienen que ir hasta la fascia muscular, sin llevarnos la fascia muscular, pero llegando hasta la fascia muscular. Y como podemos ver acá, estas son las formas adecuadas de hacer las resecciones locales amplias con un cierre primario, en una proporción de 3 a 1 de diámetro. Y la forma incorrecta, como podemos ver en el gráfico del lado derecho, es hacer una incisión transversal, y la forma correcta sería hacer una incisión longitudinal, siguiendo las líneas. Para poder nosotros enfocarnos en el tratamiento, vamos a recordar, en este caso del TNM, en el cual el melanoma se divide en T4, tenemos un TX que es indeterminado, un T0 donde no se evidencia el tumor, un TIS que es el melanoma in situ, donde la profundidad y el estado de ulceración no es aplicable. El T1, T2, T3 y T4 se van a dividir tanto en A y en B, según la profundidad y en este caso la ulceración. Todas las clasificaciones A dentro del T son sin ulceración, como podemos ver, y con ulceración sería el TB. El T1 se va a dividir en T1A, que tiene un Breslo o una profundidad menos de 8 milímetros, y el T1B puede ser de dos formas, puede ser menos de 8 milímetros de profundidad con ulceración, o en este caso de 8 a 1 milímetros con o sin ulceración. Y el T2A es mayor a 1 y menor a 2 milímetros sin ulceración, y el T2B es mayor de 1 y hasta 2 milímetros, en este caso de Breslo o sin ulceración, con ulceración. El T3 igual por consiguiente, tendría un Breslo de mayor de 2 hasta 4 sin ulceración, y el T3B es mayor de 2 a 4 con ulceración. Y el T4B es mayor de 4, con la presencia de, sin ulceración sería un T4A, y con ulceración sería un T4B. Por consiguiente, igual el N, en este caso el N1, se va a dividir tanto en la detección del ganglio, o las sospechas del ganglio, en este caso si es detectado por una biopsia de ganglio sentinela, sería un N1A, sin la presencia de lesiones en tránsito, satélites o microsatélites, sería un N1A. Un N1B sería un ganglio detectado clínicamente, sin la presencia de lesiones en tránsito, satélites y o microsatélites. Y el N1C es, en este caso no hay ganglios regionales, no se evidencia la enfermedad, pero sí hay presencia de lesiones en tránsito, satélites o microsatélites. El N2A va a tener de dos a tres ganglios ocultos, ya sea detectados por biopsia de ganglios sentinela, sin el criterio de presencia, en este caso de lesiones en tránsito, o satélites o microsatélites. El N2B va a tener la presencia de dos o tres ganglios, o al menos uno que es clínicamente detectado, sin la presencia igual de lesiones satélites. Y el N2C es al menos un ganglio está oculto, o un ganglio está detectado clínicamente, pero con la presencia de lesiones en tránsito o satélite. Como podemos ver, todos los grados de N0, de NC, perdón, en este caso, ya tienen como característica la presencia de lesiones en tránsito, la presencia de lesiones en satélite o microsatélite. Y para terminar, el N3 se va a dividir igual en N3A, N3B o N3C, por la presencia de cuatro o más ganglios clínicamente ocultos, detectados por biopsia de ganglios en tinela, el N3A, el N3B, cuatro o más ganglios, al menos uno es detectado clínicamente, o al menos hay, en este caso, la presencia de alguna masa fija en el N3B. Y el N3C es la presencia de dos o más ganglios ocultos clínicamente, y con la presencia de, en este caso, lesiones en tránsitos satélites o microsatélites. ¿No? Solo para recordar el T y el N. Ahora, vamos a, acá podemos ver las lesiones clínicamente ocultas, o detectadas por la, en este caso, por la biopsia de ganglios en tinela, mediante, bueno, generalmente, doble estudio, tanto de la linfocintiografía, junto con el azul, en este caso, patente. Podemos ver, acá, los vasos aferentes de este ganglio, a nivel de la biopsia de ganglio en tinela, y cómo se pinta el ganglio en tinela con el azul patente. Los ganglios clínicamente detectados, mediante patología, podemos verlos, podemos apreciar así, generalmente los ganglios, son un poco más oscuros, muy parecidos a la lesión primaria, y las lesiones en tránsito, satélites y microsatélites. Las lesiones en tránsito, se van a definir aquellas lesiones que están mucho mayor de dos centímetros de la presión, de la lesión inicial, ¿no? Si la lesión primaria, este, se encuentra, por ejemplo, a nivel de talón, como podemos ver en la imagen, la lesión en tránsito tendría que estar mucho mayor de dos centímetros, sin llegar hacia el nódulo linfático, centinela, en este caso. Y las lesiones satélites, son las que comprenden dentro de un diámetro de dos centímetros de la lesión primaria. Acá tenemos igual la clasificación del M, en este caso, bueno, nos vamos a enfocar en lo que es el T y el N, para lo que es el tratamiento localizado, y en este caso, y el manejo del ganglio linfático, y tenemos los estadiajes para poder nosotros, poder enfocarnos en el tratamiento que se va a mencionar. Entonces, tenemos este algoritmo en el cual la presentación clínica de una lesión sospechosa con factores de riesgos relacionados, por ejemplo, sería un paciente de test blanca caucásico con factores de riesgos previos genéticos, que tenga una lesión sospechosa y yo realizo una biopsia adecuada y me confirman melanoma con las características tanto de Breslow, si hay o no ulceración, ¿no? algunas otras características, yo podría recién poder hacer un examen loco regional mucho más exhaustivo para poder tener el estadiaje de mi paciente. El reporte patológico tiene que tener las siguientes características, el espesor de Breslow, el estado de ulceración, la tasa mitótica, el estado del margen, si es que existe la presencia de microsatelitosis o no, la presencia de desmoplasia en este caso que está asociado a un mayor de 90% de melanoma invasivo asociado a fibrosis estromal prominente, ¿no? Y la invasión linfovascular angiolinfática también podría estar presente dentro de esta biopsia. Si la biopsia fuera inadecuada o si, por ejemplo, en el caso de un que me reportan un melanoma in situ pero que es una lesión evidente que es invasiva o que yo sospecho que hay invasión, en este caso yo podría optar por una rebiopsia para poder obtener un adecuado reporte patológico. El tratamiento de la enfermedad localizada consiste en la decisión quirúrgica, en la recepción local amplia y se estirpa el sitio del melanoma con un área circundante a esto llamándole una recepción local amplia con márgenes. La cirugía sigue siendo la mejor opción para curación en melanoma localizado e invasivo con una tasa de sobrevida global a 5 años de un más o menos 92%, dependiendo mucho también del la amplia decisión local es el estándar para los estadios clínicos 1 y 2. Acá tenemos los advorismos del en este caso de la NCCN del año 2021 en el cual el estadiaje clínico como ya se había mencionado si tenemos un paciente con estadio clínico cero con una lesión in situ y el trabajo es en el hospital es igual hacer una historia adecuada historia clínica un examen físico exámenes de rutina de imágenes y laboratorios no están recomendados y los o solamente si en el caso el paciente tuviera signos o síntomas yo voy a optar por una incisión una recepción local amplia con los márgenes que vamos a colocar a continuación las lesiones in situ se considera un margen de 5 de 5 milímetros hasta un centímetro y vamos a ver por qué el estadio clínico 1A que incluye un T1 AN0 M0 son las lesiones menos de 8 milímetros que no son ulcerados que tienen de profundidad de bret los menos de 8 milímetros estas lesiones también entrarían dentro de las recepciones local amplias con algunas excepciones por ejemplo qué pasaría si este paciente tiene una lesión T1A pero más factores de riesgo por ejemplo de índice mitótico mayor de 2 milímetros o son pacientes jóvenes o tienen una invasión linfovascular dentro del reporte de patología entrarían a una recepción local amplia más biopsia de ganglio sentinela con esa observación en el T1A o en el estadio clínico 1A a partir del estadio clínico 1B que son todas las lesiones que tengan un T1B N0 M0 las lesiones que tengan un bret menos de 0.8 milímetros de profundidad con ulceración o si son lesiones de 0.8 a 1 milímetros con o sin ulceración estos pacientes igual a los exámenes al trabajo de rutina que es una historia clínica el examen físico exhaustivo las imágenes de rutina y los test de laboratorio no son recomendados a menos que el paciente tenga síntomas y es en verdad discutido lo que es el tema de la biopsia de ganglio sentinela pero se recomienda a todos los pacientes que se realicen una biopsia de ganglio sentinela más una recepción local amplia para el adecuado estadiaje vamos a tener algunas observaciones de algunos pacientes que no le realizamos biopsia de ganglio sentinela por ejemplo pacientes mayores de edad ¿no? si el riesgo de un paciente para la biopsia de ganglio sentinela es más positivo es menos del 5% la NSCN no recomienda en el caso del T1A pero si el riesgo de un paciente con biopsia de ganglio sentinela es entre el 5% al 10% a partir del T1B y de los T1A más factores de riesgo sí es recomendado la biopsia de ganglio sentinela entonces lo melanoma es menos de un milímetro como podemos encontrar en algunos estudios a partir de 1977 Brello y Match no informaron sobre estos efectos adversos en un estudio de una serie de casos los márgenes de un centímetro son suficientes inclusive estos se corroboraron con 5 ensayos clínicos aleatorizados de Lenz y colaboradores concluyeron que los márgenes de decisión de al menos de un centímetro para un melanoma menos de un milímetro no disminuían la supervivencia ni aumentaban el riesgo de recurrencia hay que recordar que más o menos fueron 50 años en el cual se aplicaban un margen de 5 centímetros pero esos estudios de Lenz y AL concluyeron que era necesario solamente el margen de un centímetro para poder nosotros tener un adecuado margen y la supervivencia no cambiaba ahora ahora tenemos el estadio clínico 1B conformado por un T2A o un estadio clínico 2B que es un T2B tenemos igual el trabajo de rutina de nosotros que son historia clínica examen físico exhaustivo laboratorios imágenes no son recomendados y las imágenes solamente son recomendadas en los pacientes que tengan síntomas y se discute ofrecer una biopsia de ganglio sentinela estos pacientes podrían ir a resección local amplia por los márgenes establecidos en lesiones por ejemplo de 1 a 2 milímetros se consideran como de 1 a 2 centímetros de margen ¿no? esa es la resección local amplia en el caso por ejemplo que la resección local amplia vaya va con la biopsia de ganglio sentinela igual si en la biopsia yo en el caso de que en el estudio de estadificación yo encuentro microsatelitosis dentro de mi biopsia ya esta 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 lesión que sería de un estadio clínico temprano ya se definiría como un N1C y como un estadio clínico 3B como consecuencia sin embargo la biopsia de ganglio sentinela si estaría indicado con microsatelitosis con esta observación debido a que la biopsia de ganglio sentinela definiría a otro estadio clínico si encontramos microsatelitosis por ejemplo en una lesión y inmediatamente me define como un estadio clínico 3B yo le haría la biopsia de ganglio sentinela para poder definirla si es que es un estadio clínico 3C porque si sale positivo sería ya un estadio clínico 3C el melanoma de grosor intermedio en este caso de entre 1 a 4 milímetros de Breslow los ensayos clínicos autorizados no hubieron diferencias en la sobrevida libre de enfermedad o en la residiva local y acá hay algunos estudios dentro de ellos el estudio de la OMS y el estudio británico donde encontraron una recurrencia locoregional significativamente mayor en tránsito y recurrencia ganglionar en pacientes con melanoma de más de 2 milímetros que se sometieron a un margen de 1 centímetro frente a uno de 3 centímetros entonces en previo a estos estudios habían habían propuesto un centímetro de margen en lesiones de Breslow con Breslow intermedio sin embargo ya los estudios el estudio británico informa sobre estos efectos adversos en el cual había recurrencia locoregional y la OMS también informa un aumento no significativo pero de la recurrencia local de los melanomas de 1 a 2 milímetros de espesor que se resecaron con márgenes de 1 centímetro versus los márgenes de 3 centímetros como podemos ver en este estudio es por eso que se recomienda que los márgenes si son de una de en este caso de 2 a 4 centímetros el margen debería ser de 2 centímetros y no de 1 centímetro el melanoma en este caso con Breslow mayor de 4 milímetros o melanoma con le colocan Breslow grueso el margen de 2 centímetros parece parece adecuado en una revisión en este caso de 278 pacientes con tumores de más de 4 milímetros Heaton y colaboradores informaron que un margen superior a esta incisión no tuvo un impacto en la supervivencia general y la supervivencia específica de melanoma o la recurrencia local se trata con márgenes los melanomas bueno in situ como se había mencionado se tratarían con márgenes de 0.5 hasta 1 centímetro ¿no? siempre y cuando teniendo en cuenta que las evaluaciones patológicas iniciales de las muestras pueden ser incorrectas ya se habían informado una serie de 12% de biopsias que fueron incorrectas ahora pasamos al estadio clínico 3 en el cual pacientes que tengan lesiones microsatélites en la biopsia ¿no? de primaria de la lesión igual hacemos el trabajo inicial en el cual el paciente debe tener una historia clínica un examen físico los exámenes de laboratorio no son recomendados sin embargo los exámenes de imágenes bases si deberían entrar en el estadio ¿no? y es más y es más imágenes específicas siempre y cuando hayan por ejemplo síntomas hay que tener en cuenta que estos pacientes podrían tener estudios de mutación estudios en este caso de mutacionales para para considerar la adyuvancia luego de la cirugía y en este caso ofrecer la biopsia de ganglio sentinela con la la recepción local amplia siempre va de la mano la recepción local amplia con la biopsia de ganglio sentinela no puede no puede ir primero la recepción local amplia y luego de un tiempo la biopsia de ganglio sentinela ya que se altera todo el sistema linfático que drena desde el primario hasta las cuencas en este caso nodulares linfáticas ¿no? ahora si las a nivel de la parte microscópica encontramos microsatélites en la recepción local amplia ¿no? y la biopsia de ganglio sentinela fue negativo al pos la recepción local amplia nosotros debemos igual este ofrecer los estudios iniciales ¿no? tanto imágenes de base de estadiaje y considerar una biopsia de ganglio sentinela si previamente no se le realizó en verdad una biopsia sentinela porque supongamos que fue en otra institución que se le ofreció esta biopsia de ganglio sentinela pero lamentablemente salió tejido fibroadiposo y no se obtuvo ningún ganglio ¿podríamos ofrecer nosotros una biopsia de ganglio sentinela? la respuesta es ahora vamos a entrar a lo que son manejos de nódulos linfáticos regionales y esto se lo debemos a Herbert Snow desde 1892 ya que sus relatos médicos fueron proféticos él hablaba de la diseminación de ganglios linfáticos regionales previos a una diseminación visceral o sea hablaba de que primero tendrían que el primario drenar hacia los ganglios linfáticos regionales para que luego haya una metástasis visceral entonces el intergrup melanoma asignó al azar 740 pacientes con melanomas de Breslow intermedio a cualquiera de las linfadenectomías electivas o entrar a una observación nodal con seguimiento con ecografía en general no hubo unas diferencias significativas en las supervivencias a 10 años entre la disección linfadenectomía electiva y los grupos observacionales entonces esto ocasionó un debate desde entonces y vamos a revisar algunos estudios en el cual tendríamos que sacar nuestras propias conclusiones aproximadamente el 20% de los pacientes con lesiones primarias de más de un milímetro de Breslow desarrollan ganglios palpables entonces para mencionar respecto a la biopsia de ganglios sentinela lo propuso Morton en 1977 basándose en la línea de SAP y basándose en las cuentas ganglionares para mejorar el mapeo ganglionar tenemos acá el melanoma primario la lesión del melanoma primario los vasos aferentes linfáticos algunos nódulos en tránsito si son después o mayor después de los dos milímetros de circunferencia del melanoma primario y los nódulos linfáticos que pueden ser sentinelas o no sentinelas de la de la cuenca nodal entonces los primeros ganglios de drenantes serían en recibir primero las metástasis en este caso de melanoma como podemos ver acá la imagen los vasos aferentes y en este caso el ganglio sentinela la biopsia de ganglio sentinela con Gergen Waltz y colaboradores él propone el trabajo y queda como un factor pronóstico más importante y de estadificación y ya se evidenciaron en el trabajo del melanoma en MSLT1 que estimaron las tasas de complicaciones de biopsia de ganglio sentinela y la disección inguina ocurrir en un 4.6% tanto para la biopsia de ganglio sentinela con mayores comorbilidades con la disección inguinal con un 10% aproximadamente ya sea en infecciones en seromas o en este caso o en linfedema no hubo una diferencia en la sobrevida específica de melanoma a los 10 años entre la biopsia de ganglio sentinela y la observación como podemos ver acá con un 81 versus un 78% y la supervivencia a 10 años fue de 85% aproximadamente en la biopsia de ganglio sentinela negativo en comparación con 62% para aquellos con biopsias positivas ¿no? en particular la observación y la tasa mitótica se han identificado como fuertes predictores de la enfermedad ganglionar en pacientes con melanoma delgado o sea con Breslo menos de un milímetro y el 20% de los pacientes con Breslo intermedio tienen un ganglio inguinal positivo ¿no? como podemos ver el trabajo del MCLT1 que se realizó en el año 2014 un artículo publicado en el New England fue controversial el uso en este caso de la biopsia de ganglio sentinela o seguimiento ¿no? siendo la biopsia de ganglio sentinela el factor pronóstico más importante y de estadificación y acá tenemos algunos en este caso predictores del nódulo de ganglio sentinela los que incrementan el riesgo para biopsia de ganglio sentinela positivo los que varían el incremento de riesgo de biopsia de ganglio sentinela y los que incrementan el riesgo de falsos negativos inclusive ¿no? con todas las características que pueden estar aquí que lo pueden observar igual aquí algunas técnicas de consideración para la biopsia de ganglio sentinela la inyección peritumoral que la realizamos acá en nuestra institución con azul patente identificado también por un radiotrazador en este caso con la linfografía linfocinticografía que son un método combinado que me van a poder identificar con mayor sensibilidad y especificidad el ganglio el ganglio sentinela ¿no? aumentando así aproximadamente un 96% al menos los dos estudios combinados ahora en el estadio clínico 3A con un paciente con biopsia de ganglio sentinela positivo se considera imágenes estudios laboratorios de base ¿no? y considerar también el test de mutación de BRAF para la adjuvancia para la adjuvancia perdón vamos a considerar uno tener ecografía de la región inguinal para el seguimiento perdón para poder completar en este caso con una BAF y confirmar la metástasis del primario de melanoma y así completar la disección inguinal ¿no? y el estadio clínico 3B igual 3C y 3D los imágenes de base igual junto con laboratorios y la mutación de BRAF para poder completar con una ecografía los ganglios detectados clínicamente junto con una BAF para completar la disección inguinal para pacientes con una biopsia de ganglio sentinela los estudios no han demostrado ninguna mejora en la sobrevida global en la sobrevida específica por melanoma con pacientes sometidos a disección versus la ecografía seriada en el año 2017 también en New England se se evita el trabajo del MCTL2 en el cual comparan la sobrevida de la disección inguinal en pacientes con biopsia de ganglio sentinela positivo versus pacientes que tengan que tenían una ecografía seriada cada cuatro meses primero los dos años y luego cada seis meses durante cinco años y vieron que la sobrevida no varía pero vamos a tratar algunos puntos ahorita en esos estudios sin embargo hay que recalcar que en el estadio clínico 3 con ganglios clínicamente palpables el paciente debe ir directo a una resección local amplia más una disección inguinal ya terapéutica para luego recibir adyuvan la infanectomía terapéutica es el tratamiento preferido en pacientes con afectación clínica de los ganglios linfáticos de un melanoma primario las tasas de supervivencia 10 años en pacientes con afectación metastásica de los ganglios linfáticos es de aproximadamente de 20 a 40% ¿no? y en el caso del estadio clínico 3 con lesiones satélites y en tránsito si estas lesiones son resecables también se debería hacer la resección local amplia de estas lesiones en tránsito como ya conclusión un poco de los estudios tanto del MSLT1 del ensayo multicéntrico de la infanectomía selectiva y del MSLT2 en el año 2017 las metástasis de los nubes linfáticos son de 12 al 20% para melanomas con un brelo de 1 a 2 milímetros de 28 al 36% 33% para los melanomas de brelo de 2 a 2 milímetros y los melanomas de 4 y de 4 milímetros son del 28 a 44% para el melanoma de 4 milímetros mayor de 4 milímetros una biopsia de ganglio sentinela positivo es el mejor predictor de recurrencia y supervivencia en pacientes con melanoma cutáneo clínicamente con ganglios negativos y así lo demostró el MSLT1 que mostraba una mejor sobrevida libre de enfermedad 10 años pero no muestra una sobrevida una mejoría en la sobrevida específica por melanoma más nos sirve así como como estadía el MSLT1 informa su morbilidad asociada a la biopsia de ganglio sentinela con casi la mitad de las complicaciones de seroma hematoma seguido de infecciones y de de licencia herida operatoria comparada con la disección inguinal para tener en cuenta eso la disección completa de los ganglios linfáticos siguiendo una biopsia positiva del ganglio sentinela aumenta la tasa de control regional de la enfermedad y nos proporciona también información respecto al pronóstico pero tampoco aumenta el tiempo de sobrevida específica por melanoma y acá tenemos los estudios bueno en el caso de las complicaciones tanto de una biopsia de ganglio sentinela como la disección inguinal las proporciones en el caso de la infección de herida operatoria el infedema y el hematoma en este caso la incuria de los nervios cercanos y las proporciones en este caso es mucho mayor con la disección inguinal comparado con la biopsia de ganglios sentinela acá tenemos un resumen de tres estudios importantes el MCLT1 del año 2014 el MCTLO en el año 2017 y el estudio germánico dermatológico del año 2016 en el caso del vamos a explicar uno por uno para ser breves tanto en el en el caso por ejemplo del MCLT1 que fue publicado en New England se recolectó pacientes tantos desde el año 1994 al 2002 aquí se investigó biopsia de ganglios sentinela con seguimiento observacional entonces se estableció en pacientes los criterios de inclusión melanoma de breves lo intermedio y breves lo mayor de 3.5 milímetros el 60% fue asignado a resección local amplia más biopsia de ganglios sentinela y el 40% fue designado para resección local amplia más observación más linfaenectomías diferidas en los pacientes que comenzaban a tener enfermedad ganglionar dentro de estos 1.270 pacientes aproximadamente con breves lo intermedio 290 tenían ya breves lo grueso ingresaron también en el estudio no hubo una diferencia significativa en la supervivencia específica por melanoma a los 10 años y la sobrevida libre de enfermedad fueron más altas en los grupos de biopsia de ganglios sentinela considerando la biopsia de ganglios sentinela como un predictor más fuerte de recurrencia y de enfermedad o muerte por melanoma y aquí tenemos el resumen del estudio en el cual se mencionaba el 60% fueron para la resección local amplia con la biopsia de ganglios sentinela y el 40% fueron a resección local amplia más observación con seguimiento con ecografías seriadas y como vemos la duplicación del tiempo de supervivencia en pacientes con nodo positivo de espesor intermedio no hubo una diferencia significativa y las mejoras en la tasa de control regional y de recurrencia el estudio no encontró un beneficio en el brazo de la biopsia de ganglios sentinela pero hubo una supervivencia de un 4% mucho mayor sin embargo esto no fue significativo y acá tenemos los cuadros en el cual hablan respecto a los grupos tanto de melanoma con Breslow intermedio y con Breslow grueso en el cual la diferencia en la sobrevida en este caso libre de enfermedad y específica por melanoma no tuvo una diferencia significativa luego tenemos el estudio del 2017 del MSLT2 que fue un ensayo de fase 3 internacional multicéntrico y aleatorizado en el cual se vieron los resultados de las evaluaciones retrospectivas con la utilidad de la disección completa de los ganglios linfáticos y estos no fueron concluyentes la disección ganglionar se dio como máximo después de 140 días de una biopsia o del diagnóstico en pacientes con biopsia de ganglio sentinela positivo con este trabajo se concluye que la disección inguinal es controvertido ya que los dos grupos entraron fue un grupo para disección ganglionar linfática después de la biopsia de ganglio sentinela positivo más el otro grupo que fue a observación entonces se habla que la mayor morbilidad es al completar la disección inguinal está asociado a una mayor morbilidad y la disección de ganglio linfático redujo la tasa de recurrencia ganglionar en casi el 70% lo que lleva para una disminución significativa del riesgo de recurrencia pero a esto se puede deber a una dilución del efecto terapéutico ya que tres cuartos de los pacientes en realidad tenían tres cuartos de los pacientes solamente tenían metástasis en la biopsia de ganglio sentinela acá tenemos el resumen del estudio que se dio con 1925 pacientes del MCTL2 en el cual los pacientes con biopsia de ganglio sentinela positivo se seleccionaron y se completó la disección en un grupo y observación y en el otro paciente en los otros pacientes se observó con seguimiento de ecografía la sobrevida libre de enfermedad hubo una diferencia significativa debido a la disminución de la recurrencia regional pero aumentando así la morbilidad en el caso de los pacientes con disección inguinal un 24% versus un 6% que solamente recibió una biopsia de ganglio sentinela solamente observación luego el estudio germánico de dermatology bueno concluye que la disección linfática mejora la supervivencia de los pacientes con metástasis de la biopsia de ganglio sentinela sin embargo este estudio fue insuficiente y se considera como insuficiente es por eso que los dos estudios más importantes fueron del MSLT1 y MSLT2 como conclusiones entonces de esta conferencia tenemos una adecuada biopsia inicial nos permitirá establecer un tratamiento óptimo la cirugía siendo el manejo sigue siendo la mejor opción para la curación de melanoma localizado e invasivo y los márgenes establecidos en la resección local amplia se dan respecto al breastlock como hemos podido observar y la biopsia de ganglio sentinela se debe ofrecer desde un T1B y un T1A con factores de riesgo índice mitótico mayor de 2 pacientes jóvenes e invasión linfovascular el MSLT1 como estudio confirmó el valor de la estadificación de la biopsia de ganglio sentinela y mostró una ventaja terapéutica la biopsia de ganglio sentinela es el predictor más fuerte de recurrencia de la enfermedad o muerte por melanoma el MSLT2 la disección de ganglio linfático no aumenta la sobre la supervivencia global sin embargo redujo la tasa de recurrencia ganglional regional y ocasionando mayor morbilidad en el estadio clínico 3 con enfermedad ganglional metastásica clínicamente palpable el tratamiento de la resección local amplia más disección indinal muchas gracias por su atención doctor de exposorio hola como está doctor ha hecho una ha hecho una exposición este bien bien extensa no hay hay una revisión este bastante importante pero o sea creo que lo que nos debería quedar como digamos como como un aprendizaje para futuro tratar de focalizar las presentaciones este tratar de de buscar un objetivo de la presentación y hacerle llegar a los demás este ese objetivo porque melanoma cutáneo es un título para un libro y obviamente no nos va a dar un libro pues en una hora de de presentación entonces hay que tratar de ser un poco más práctico un poco más didáctico no y y y buscar puntos porque si tratamos una cosa así tan tan extensa me parece que que digamos en algún momento nos hace perder la atención esto este comentario no solo está dirigido para ustedes sino para todos los médicos residentes cuando hagan una 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 presentación o sea en una hora un título que puede abarcar libros no nos va o no va a ser posible que nos los haga ver no de todas maneras yo creo que debe quedar pues muy claro para todos los que los los residentes que están que el el rol de la cirugía en el manejo de melanoma cutáneo o es un es un rol principal es un rol preponderante este tanto como información de diagnóstico como extensión de enfermedad y como tratamiento no además lógicamente del del seguimiento que que se puede hacer no este eso es lo que quería comentarles no doctor disculpa hay una pregunta en el chat de alvaro david sabaleta doctor sabaleta un lunar de características negras en la cara que causa prurito no hay crecimiento qué medidas a tomar pues la regla ABCD como había explicado a un inicio es importante aplicar en las lesiones que sospechemos de enfermedad y si cumpliera los criterios pues se tomaría la biopsia asimetría bordes color el diámetro mayor de 6 milímetros doctor de exposorio y qué tipo de biopsia indicaría en el en el caso si es que fuera por ejemplo si es que nos bueno centramos en la cara si es que es en la fascia o si es que es en otra lesión usted tiene la lesión que nos están haciendo en esta pregunta y nos dice y usted tiene la sospecha de melanoma qué le interesa saber o qué le interesa decir para decir bueno voy a hacer una biopsia de incisión voy a hacer una biopsia incisión voy a hacer un punch voy a hacer un no sé qué lo que usted quiera cuáles son las cosas que tiene que tomar en cuenta para tener bueno en las lesiones por melanoma está dedicada a la biopsia punch y tendríamos que tener en cuenta las características patológicas descritas entonces el breast load en este caso si es que hay ulceración o no el índice mitótico si hay en este caso infiltración linfocular y el margen profundo eso también es importante o sea porque si no nos daría un dato falso o un dato no muy aproximado de la biopsia nosotros necesitamos las características histológicas para poder tratar la lesión lo general es eso sacar la lesión completa con profundidad y más aún si uno sospecha que se trata de un melanoma pero cuando estamos en la cara hay que preocuparse demasiado por la ubicación de la lesión si la lesión si la lesión está localizada en la parte central de la cara tu biopsia probablemente tendrá que ser una biopsia escisión con fines prácticamente curativos y por qué porque en la cara pues no vas a dar dos centímetros de margen porque si das dos centímetros de margen dejas de formar la cara de todas maneras y te corre ese riesgo de que de repente te digan oye fíjate no la lesión no era un melanoma entonces las lesiones en la cara tienen que considerar localización por ejemplo si está en el pabellón auricular es una localización especial si está en la punta de la nariz si está en la mejilla si la lesión es suficientemente pequeña que te permita un cierre primario entonces haces una biopsia escisión que te permite hacer un cierre un cierre primario pero si la lesión te va a obligar a hacer algún tipo de esplazamiento de colgajos de rotaciones o lo que sea entonces estamos hablando de palabras mayores y ahí sí tendrías que hacer probablemente una biopsia incisión o una biopsia punch y dónde se va a hacer no busquen el límite de la lesión con piel sana busquen la parte más tumoral para que tengan una representación de si el melanoma es infiltrante es invasivo o no no va a ser un diagnóstico definitivo pero sí les va a dar el diagnóstico por lo menos de melanoma y una idea de si es infiltrante o no entonces cuando vaya a ver la posibilidad de deformación facial o vaya a ver la posibilidad por ejemplo en las manos de pérdida de las falanges en los dedos entonces es muy importante entrar con un diagnóstico previo si la lesión permite hacer un cierre primario entonces probablemente la biopsia incisión sea lo mejor entonces este comentario es importante sobre todo cuando hay gente que no es oncóloga que está haciendo digamos tratamientos o sea o que está haciendo biopsias o que está tratando de demostrar algún tipo de diagnóstico o que está o o o o o o o ¡Gracias!